Muchas gracias y la verdad que sí, que muy contento, sobre todo por los tres puntos, al final el gol es una aportación que todos intentamos hacer, pero sobre todo yo creo que el equipo ha hecho un muy buen partido, muy buena segunda parte y yo creo que merecemos esta victoria. No sé si tenías en la cabeza el error en aquel cabezazo antes del tanto y también te sirve esto para terminar, al menos individualmente más que has hecho. Bueno, yo cuando cometo un error, bueno, eso es parte del juego, no pienso mucho en el error, pero obviamente sí que cuando entra el gol es como decir, bueno, pues una por otra, gracias a Dios ha entrado y todos felices y contentos. ¿Te ha caído en la cabeza el gol del ascenso cuando se va a celebrar con la gente, menos que en el partido del ascenso? Yo creo que, bueno, he hecho el gol y yo creo que se merece la afición que nos acerquemos, que también vivan esas alegrías con nosotros, porque luego es verdad que en los momentos difíciles siempre nos echan una mano, yo personalmente me siento muy querido y muy agradecido con todo el murcianismo y así que qué menos que acercarnos por aquella zona para disfrutarlo todos juntos. Primera titularidad, Pablo, parece que hay más competencia, que va a ser más difícil que jugar, ¿qué supone para ti el saludo de Inís? ¿Cómo te has encontrado? Bueno, yo confío en mí al 100 por 100, el míster el que decide, la semana pasada decidió que debían de jugar otros compañeros, eso hoy me ha tocado jugar a mí y yo, bueno, siempre que me toque jugar, daré el máximo para intentar ser importante dentro del equipo y sumar el máximo de minutos posible. ¿Qué supone esta victoria para el equipo? ¿Es quitar un peso de decir, bueno, si es esta liberación desde que ya hemos ganado el partido? Sí, bueno, a ver, yo creo que es muy importante los tres puntos, que al final, al principio de temporada, todo el mundo nos cuesta sumar, yo creo que también de la manera en la que lo hemos hecho y, bueno, también nos da, porque al final son dos salidas seguidas, dos salidas muy complicadas, intercede un equipazo y, bueno, nos hace confiar más aún entre nosotros y a por la siguiente semana. ¿Cómo has visto al equipo? ¿Cuál ha sido la que ha tenido? Yo creo que, bueno, en los primeros 10-15 minutos yo creo que ellos nos han apretado, quizás hemos estado un poquito fallones, yo creo que tampoco el campo no ha ayudado mucho, poco a poco nos hemos ido asentando, yo creo que no hemos hecho dominadores del juego y poquito a poco hemos ido creando ocasiones, yo creo que incluso podríamos haber hecho algún gol más y yo creo que todos los que hemos participado, tanto los que hemos ido de inicio como los que han salido luego, hemos aportado nuestro bonito de arena y son tres puntos, la verdad, que vitales para nosotros y todos muy contentos.